Médicos del Departamento de Promoción para la Salud de la Alcaldía de San Salvador brindaron consultas médicas gratis a un aproximado de 400 residentes de las comunidades Concepción, Don Bosco, Jardines de Don Bosco, Reina de la Paz y Belén, en el Distrito 6. Se atendió consultas generales, odontológicas y entrega de medicinas gratuitas. Mediante una intensa jornada de fumigación, más de mil hogares fueron intervenidos por personal de la Comuna Capitalina como parte de las acciones de intervención que corresponden al Distrito 6. Los beneficiados fueron habitantes de las comunidades Concepción, Don Bosco, Jardines de Don Bosco y Reina de la Paz, todas del Distrito 6. El alcalde de San Salvador, Dr. Norman Quijano, participó en una reunión de la Red Global de Ciudades Más Seguras, impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU Habitat. El motivo de esta reunión, realizada el 13 y 14 de marzo, donde participó el Edil Capitalino, fue para dar a conocer la experiencia de la municipalidad en materia de prevención de la violencia, desarrollada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El alcalde de San Salvador, Dr. Norman Quijano, inauguró un nuevo Centro Recreativo Coronel José Arturo Castellanos, construido sobre una bóveda, con un monto de más de un millón de dólares, beneficiando a más de 100 mil habitantes de los barrios San Esteban, La Vega, Lourdes, Candelaria y Modelo. A esto se suma la remodelación y equipamiento del Centro de Convivencia Juvenil Pedro Pablo Castillo y la construcción de una pasarela donada por Laboratorios PAI, que conectará ambos centros para un mejor y seguro desplazamiento de los usuarios. El Centro de Convivencia Juvenil asciende a más de 200 mil dólares, cuyo financiamiento proviene de OPS, en el marco del Programa Conjunto de Reducción de Violencia y Construcción de Capital Social de Naciones Unidas, con recursos del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio otorgados por el Gobierno de España. La Alcaldía de San Salvador, en coordinación con las Mesas de Diálogo Público-Privado, desarrollaron el segundo Festival Comercial y Cultural en el Paseo Independencia, como parte de los proyectos que se ejecutan para la revitalización en esta zona. En la actividad participaron más de 47 empresas, ubicadas en la zona del Distrito 6.